Es un ángel de la sierra Aunque viva entre las piedras tiene blando el corazón Y su voz muy paraguaya es la música serrana De sabor aprisionante que contagia el día pasó Es espíritu encarnado de los cerros guaraníes Y heroína laboriosa de belleza natural Cual un pájaro campana habla, reza, llora y ríe Al cantar su melodía del misterio os contarás Hija al celsa de mi patria tan pequeña como grande Descendiente de Guaraña, residente de Icarahí Hoy sus águilas no envidian ni al cóndor de los Andes Ni en el monte hayan las alas de mi culto guaraní Paraguaya de la sierra tu pureza yo celebro Cual un templo de esmeralda de imponente majestad Orográfica doncella virgen blanca de ojos negros Entre cumbres representas a la diosa Libertad 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 Libertad